A unos días del regreso a clases presenciales, el próximo lunes 30 de agosto, aún hay incertidumbre entre los padres de familia. Mientras unos ya comienzan con los preparativos para enviar a sus hijos a las escuelas, otros padres han decidido no hacerlo por el alto índice de contagios. Por lo anterior, algunas zapaterías de Atlixco han reportado bajas ventas, pues en años anteriores despuntaban sus ventas dos semanas antes del regreso a clases. Sin embargo, derivado de la pandemia, algunos dueños de zapaterías consideran que la economía sigue por los suelos para la mayoría de las familias poblanas con esto de la tercera ola de COVID-19. Magdalena Ibáñez, gerente de la zapatería Morelos, ubicada en el centro de este pueblo mágico, comentó que las ventas van demasiado bajas, pues en esta ocasión sus ventas se han desplomado un poco más del 50% en comparación con años anteriores. Muy bajas, joven, muy bajas. La verdad no hay un 10% de venta, nada. La situación está demasiado difícil y ya ves los contagios a la alza. Con información de Luis Castillo para STV Atlixco Puebla, Sofía Martínez.